Porque viene un torrente que nace por allá por el año 1950 y pertenece a la verla negra de Herrera, Agustín Sombrero Pinto. Dios lo tenga en la gloria y aquí los artistas le van a regalar ese tremendo torrente. Nos vamos en un gallino lamento. ¡Ay, Nazareno! Y para cantar en el torrente de gallino lamento le corresponde a una de las grandes figuras que vive en otros países, pero es panameño de la tierra de Cañaza de Veragua. ¡Hablamos de Arcadio Camaño! ¡Oh, Marinara! ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, Marinara! ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Dijeron a Juan Ramón Dijeron a Juan Ramón En la finca de Aguayaba Que su esposa lo engañaba Y ahora sí ¡Ay qué belleza la guitarra! ¡Guama la guitarra! ¡Ay! Dijeron a Juan Ramón Dijeron a Juan Ramón Dijeron a Juan Ramón En la finca de Aguayaba Que su esposa la engañaba Con Modesto el del cuartón Juan Ramón dijo Asunción Mala mediocre mezquina Me dijo Pedro y Rufina Que me engañas con Modesto Ya verás que todo esto Esta noche se termina ¡Qué bien guitarra! ¡Vamos, Rigobetto! ¡Vamos! 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 ¡Cómaros! 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 Cuando como concha prieta Cuando como concha prieta Cuando como concha prieta Así es que camino yo Cito Morales o que comes camarón No me le ponga agua Hay chistes en esta vida Hay chistes en esta vida Que juegan con la persona Muchas veces malentona Que no tienen la cabida Una vez en la avenida Un hombre y la hembra hermosa Y su mujer tan radiosa Como dinero esperaba Pero no tenía nada Se puso a vender su esposa Ahí va, ahí va Bebo buscando la luz Oye, por ahí está mi hermanazo El profesor Raúl Serrano A Jessica, su esposo Al igual que Osmedo de Gracia Y su querida esposa Que nos honra con su presencia Por acá El profesor Raúl Serrano ¡Gracias! 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 Porque se metió en mi rancho y se llevó la mujer mía Ella se llama María y el sinvergüenza Francisco Oiga al carden, le suplico, tráiganlo aquí por favor Porque si no es el traidor, voy a picarle el jocico Ella dijo dónde vas, ella dijo dónde vas Y contestó el mosorbete, voy a afilar el machete, adivina lo demás Salió como Satanás, trágicamente dispuesto, iba bastante molesto Y ella se quedó mirando, meditando y suspirando por la vida de Modesto ¡Ay, guitarra! Hoy es Ramoncito Ruiz Velazque Operata Como no, mi paisano de allá de los lados de Canajagua, Bogoyón, Los Toretos Saludos Y a la joven que lo acompaña Me imagino que es tu novia Ay, 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 ay Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo la botella, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto se me acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dice y le suplico, compañero, no hablen mi presencia de las damas. Me dice yo soy uno de los seres, que más he soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando con el alma hecha a pedazos, más nunca le reprocho las heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama, pudiéramos morir en la cantina, Más nunca lograríamos olvidarlas, mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Él jamás lo pensaría que ella lo iba a dejar, pero se puso a pensar lo que estaba sucediendo, porque ella seguía saliendo con ese hombre sin par. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 ¡Ah, papaya! ¡Ah, papaya! ¡Ya, ya! Encima, encima, muchachos nuevos, ven ¡Ah, papaya! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Vémonos mañana! Nos vemos de mañanita y en lucha y en vida, abulita amada Nos vemos de madrugada, yo ya es la mujer amada Oye linda de mi vida, nunca te olvides de mí Oye linda de mi vida, nunca te olvides de mí Siempre que quiero cantar, solo canto para ti Siempre que quiero cantar, solo canto para ti Gracias por ver el video